¡Uh! 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 Te saca como Ana, causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda, calienta mi corazón, como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, eh, acércate, oh, oh. Tenemos que empoderarnos, no nos podemos dejar. Yo tengo en las venas, y no la puedo controlar. Yo tengo en las venas, y no la puedo controlar. Yo tengo en las venas, y ahora vamos a hacer dos pariómetros para la visada y dejo. Olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando Decidí hasta el amanecer porque mi cintura Necesita tu ayuda Yo no tengo en la vida Cintura, cintura